Hasta que nos volvamos a encontrar es la nueva película de Netflix. Acá vamos a tener como protagonistas a Salvador y Ariana. Salvador es un español arquitecto que va a viajar a Cusco porque debe construir un hotel 7 estrellas. Es acá en donde conoce a Ariana y entre ellos nace una gran pasión y química. Tanto así que la primera noche que se conoce termina en Guaratinga, en el que te conté, en el Metisaca. Luego de todo esto, digamos que la situación entre ellos cambia cuando Salvador le cuenta sus intenciones a Ariana. Ella considera de que Cusco y que la tierra en general debería disfrutarse de manera natural. Que si el mar, que si los paisajes, esa es su forma de ver la vida. Sin embargo, Salvador intenta explicarle como que bueno, esto va a traer más turismo, va a traer más personas. Y ella le dice, Machu Picchu ya lo hace. O sea, básicamente el turismo es una consecuencia de lo hermoso que es Perú. Algo muy bueno de esta película es que capta la belleza de todos los paisajes del Perú. Y eso la verdad me encantó. Entonces ellos como que tenían mucha química al principio, pero porque Salvador quería construir el hotel, entre ellos las cosas se van a complicar. Porque ella es mucho más bohemia, ella es más del arte, le gusta más la calle. Y él es un chico que es totalmente adicto al trabajo. Siempre está hablando de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Sin embargo, sus personalidades se complementan bastante bien. Luego de que avanza la película, ellos hacen un viaje durante cinco días aproximadamente conociendo el Perú. La pasan bastante bien. Algo que hay que destacar de la película es que los actores con la mirada y sus escenas son bastante bonitas. Ariana tiene un trauma que es que no le gustan mucho los autos porque en un accidente murieron sus padres cuando ella tenía 13 años y fue la única que sobrevivió fue ella. Tenemos a Salvador que a la vez tiene la presión de su padre de que tiene que ser el mejor y él en cierta parte quiere construir el hotel. Pero Ariana le va a hacer ver otro lado de la vida. Al final ella decide irse porque da la casualidad también, que no lo mencioné, es que Ariana es sobrina de la dueña de la posada en donde se está quedando Salvador. Y cerca de esos terrenos es que están construyendo el hotel. Y su tía como que quiere vender una parte. Esto hace de que ella piense de que las personas tienen un precio y ella decide irse. Pero luego Salvador se enfrenta a su padre, renuncia a todo y se quiere dar un año sabático para encontrarse nuevamente y buscarla a Ariana que se perdió. La historia está bonita, me gustó, pero en cierta parte siento que Ariana a pesar de que estaba en lo correcto en muchas cosas, ella es muy cerrada con sus decisiones. Es decir, no acepta opiniones de nadie más. Creo que fue bastante dura, sin embargo la química que tienen los protagonistas es espectacular. A mí me gustó, déjame tu opinión en los comentarios.